Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Oigan, este video no tenía pero para nada planeado hacerlo, fue algo que salió así como que sin más, como un video tipo random de esos randoms que últimamente estoy haciendo porque como estoy muy ocupada no he tenido tiempo de ponerme a grabar rutinas de entrenamiento y quiero dejar contenido en el canal y quiero que me sigan viendo. No tenía planeado hacer este video pero he estado reflexionando mucho referente a estos temas del Zero Waste, del tema de la basura, del tema del reciclaje y hoy es día miércoles como siempre aquí en mi en mi colonia y cada miércoles así como cada día miércoles y sábado viene el camión recolector a llevarse la basura. Entonces, siempre llama demasiado la atención, o sea, llama demasiado la atención ver como los vecinos sacan sus tambos todos repletos hasta el tope de basura y el problema es de que como no separan sus residuos, o sea, no separan lo que es el papel, el plástico, de lo que viene siendo la comida, o sea, de los restos de comida, los perritos de la calle saltan sobre los tambos de la basura y tumban la basura, sacan la comida, se la comen y se queda desperdigada toda esa basura por las calles, ¿no? En tanto pasa el camión recolector de la basura, nadie se hace responsable de recoger esa basura que tumbaron los perritos y empiezan las bolsas de plástico a volar por las calles, las botellas a volar por las calles, los botes a volar por las calles y así es como se va haciendo la contaminación, a lo menos aquí en mi colonia, así lo he visto, la semana pasada me tocó ir por parte del taller donde estoy trabajando en las consultorías administrativas, me tocó ir a otra colonia, a otro sector de la ciudad donde no me había tocado, o sea, es una colonia relativamente nueva, o sea, está prácticamente que recién inaugurada la colonia, y me tocó ir por cuestiones laborales y la misma problemática, o sea, pude observar la misma problemática de que los vecinos sacan sus tambos de la basura hacia el exterior, repletos hasta el borde de basura, de desechos, toda la basura revuelta y se mira donde los tambos están tirados, ¿verdad? por perritos de la calle que andan, obviamente tienen hambre, andan buscando comida y toda la basura desperdigada, o sea, tú entras a esa colonia, esa colonia nueva y se ve, o sea, se ve la contaminación, pero a millón, aquí en nuestra ciudad de Nuevo Laredo tenemos una problemática tremenda de contaminación, las colonias están repletas, o sea, los terrenos baldíos son basureros municipales, es esa ausencia de cultura, o sea, esa falta de cultura, esa falta de conocimiento que se tiene sobre la problemática medioambiental y sobre el reciclaje, o sea, aquí yo no sé por qué razón no se está bajando la información, o sea, por qué no nos está llegando la información sobre de que hay que reciclar, reciclar, pero sobre todo que hay que saber cómo separar los desechos, ¿no? Yo sé que a lo mejor no todas las personas van a ser basura cero, como nos gustaría que todas las personas fueran, pero sí mínimo, mínimo hacer el esfuerzo por separar los residuos, o sea, separar lo que es el papel por un lado, el plástico por un lado, los metales por un lado, el vidrio por otro lado, y lo que es la materia orgánica, o sea, restos de comida, saberlo separar, de esa manera evitamos tanta contaminación. En un mundo ideal, lo ideal sería que nosotros aquí en nuestra ciudad tuviéramos camiones recolectores que se llevaran nuestra basura debidamente separada, pero como no es así, es responsabilidad de nosotros el consumo consciente, o sea, tratar de evitar todos esos alimentos ultraprocesados que vienen en embalajes que son embalajes tan dañinos para el medio ambiente en plástico, en papel, en cartón. Yo sé, yo sé que es un poco más difícil preparar nuestros propios alimentos, pero es que nos estamos cargando al planeta, o sea, hay un problema medioambiental tremendo. No lo sé si este problema es solamente en mi ciudad, si hay otras ciudades donde están teniendo esta misma problemática, a lo menos aquí en México, o sea, es tremendo. El problema de la contaminación es tremendo. Yo solamente quería externar esto, o sea, esto que siento de que cómo es posible, o sea, que no hay esa cultura aquí en nuestra ciudad. Y estoy segura que en muchas otras ciudades no hay esa cultura, o sea, se desconoce, no se sabe cómo se debe de administrar esos residuos, ¿no? Porque en realidad no es que sea basura, sino que son residuos que si bien debidamente separados se pueden aprovechar, se pueden reciclar y se pueden reutilizar. Ahora bien, sí, el reciclaje está bien, está bien reciclar, pero en tanto, en tanto eso sucede, en tanto reciclamos, ¿por qué mejor no tratar de consumir menos? Tratar de hacer las cosas por nosotros mismos. Yo entiendo que va a haber muchas cosas que no se puedan, hay cosas que son inevitables, incluso yo siendo basura cero, o sea, bueno, no soy basura cero, ¿verdad? Soy promotora de este estilo de vida. Inclusive hay muchas cosas que yo misma, por mí misma no se puede, ¿verdad? Hay, por ejemplo, que si los cuadernos, que si las agendas, cosas que son imprescindibles en nuestro día a día o cosas de trabajo, que bueno, obviamente no podemos prescindir de ciertos artículos, pero sí mínimo saber cuál es su sitio, cuál es el lugar correcto en donde deberíamos de ponerlo, ¿no? El papel, ¿dónde va el papel? El vidrio, ¿dónde va el vidrio? Los metales, ¿dónde van los metales? Y bueno, el plástico que no se pueda, pues bueno, también el plástico, ¿no? Darle su correcto sitio y por sobre todo no revolver la basura, que eso es un problema tremendo, ¿no? Salen los perritos de la calle a buscar los alimentos, toman los botes de basura, la basura se riega por todos lados, empiezan a volar bolsas, empiezan a volar botellas, nadie lo recoge, ¿a dónde va a parar todo eso? Va hacia nuestro río Bravo, en el caso de nosotros que estamos pegados al río Bravo, el río Bravo desemboca en el océano y en los océanos los animalitos del mar se lo comen, entonces hay que usar un poquito más la cabeza, hay que ser más conscientes con ese tema, ¿ok? No sé si estos videos les gustan, si les gustan déjenmelo saber, si quieren un poquito más de tips de cómo hacemos aquí en casa el tema de la separación de residuos, déjenmelo saber y bueno, solamente necesitaba como que sacar esto y ver si de alguna manera puedo crear conciencia en al menos una persona. Si es así, me doy más que por bien servida. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Besotes. Bye, bye. Chau.